El Liceo Campestre Tomás de Iliarte es el producto de un sueño, un sueño muy grande, que contando con la confianza y el apoyo de quienes creyeron en él, hoy afortunadamente es una realidad, para el bien de sus hijos y de toda la comunidad educativa. Este sueño nació hace 11 años, iniciando con nuestro Liceo Tomás de Iliarte, el cual afortunadamente y gracias a la acogida que la institución ha tenido desde sus comienzos, ha crecido año tras año. Para el año 2000 ya contábamos con la educación básica primaria y en el año 2007 ya habíamos graduado tres promociones de grado quinto. Debido a nuestro éxito con la básica primaria y a solicitud de nuestros padres de familia, avanzamos con nuestro proyecto educativo iniciando la básica secundaria y en la implementación de una nueva sede campestre ubicada en el municipio de Subachoque, kilómetro 10, vereda Puente Piedra, a solo media hora de Bogotá. Trayecto que goza además de una muy buena carretera y de un hermoso paisaje, preámbulo de nuestra extraordinaria sede campestre. Nuestra sede campestre está dotada y adecuada para cubrir de la mejor forma posible la labor educativa. Cumple no solo con la reglamentación legal exigida a toda institución educativa, sino que cumple también con nuestras expectativas y mayores anhelos. La sede campestre brinda a nuestros niños y niñas comodidad, espacios amplios y seguros, aire puro y un agradable clima en contacto directo con la naturaleza. Este ambiente campestre está caracterizado por la tranquila y armoniosa vida del campo y sobre todo un lugar muy tranquilo donde poder estudiar. Nuestros servicios Restaurante, tienda escolar Transporte, buses Salidas pedagógicas y convivenciales Extensos espacios verdes y campos deportivos para fútbol, voleibol y baloncesto. Horario 7 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayor facilidad y comodidad de los padres de familia, contamos con el servicio de transporte escolar por medio de una reconocida empresa privada, con una capacidad de 40 niños por trayecto. San Mateos Salidas Seguimos Liceo Tomás de Idiarte, aulas especializadas Amplios espacios recreativos y deportivos Ambiente campestre Extensos espacios verdes y campos deportivos para fútbol, voleibol y baloncesto Laboratorio de Química y Física Biblioteca, Salón de Música Sala de Sistemas Sala de Enfermería y Psicología Nuestros proyectos Certificación de calidad con el modelo EFQM Santillana Formación Lectores competentes convenio con la Fundación Alberto Merani Plan lector inglés y español Profundización área de matemáticas Manejo de la huerta escolar Conociendo a su achoque Conviviendo en valores Asesoría permanente de la Fundación Alberto Merani Dentro de nuestro proyecto está contemplado el desarrollo de cada una de las áreas reglamentarias que la ley exige Y a su vez, gracias a que fuimos escogidos por la Fundación Merani Dentro de una preselección de 20 colegios Dictamos un área optativa llamada Lectores competentes Nuestro proyecto educativo se fundamenta en el lema Educando en valores para formar líderes con calidad humana Con este precepto, nuestra educación tiene un énfasis en el idioma inglés Tomándolo como segundo instrumento de comunicación después del español Dado que el conocimiento de este idioma Se ha convertido en una necesidad social El área de inglés está a cargo de cuatro docentes licenciados en idiomas Asimismo, las áreas de ciencias y literatura de básica primaria Son dictadas en inglés Como el área de literatura en básica secundaria Son dictadas en inglés